Yo sé que andas sola Si cruzamos mi rato te descontrolas Vas que cuando ponen tu favorita rola Cause you wanna roll a mother Y yo sé que andas sola Si cruzamos mi rato te descontrolas Vas que cuando ponen tu favorita rola Cause you wanna roll a mother A mother A mother A mother A mother A mother Cause you wanna talk to me man How's that feeling that my body's head Cause you wanna talk to me man How's that feeling that my body's head Y a mi me gusta despeinar Y ella con el pelo pa' atrás No soy el más duro del lugar Pero sabe que soy el más duro de verdad Internacional con piel exótica No como las demás cosas que dirá Me viene buscando que ando dándole el arcas y a vacilar I know feel que se va a hacer Aunque luego sea por las jazz, le voy a perdonar No tenemos fin, tenemos feel y eso se hace notar Internacional con piel exótica, no como las demás cosas que dirán Me viene buscando que ando dándole el arcas y a vacilar I know feel que se va a enfadar Aunque luego sea por las jazz, le voy a perdonar No tenemos fin, tenemos feel y eso se hace denotar Aunque no sepa nada más, porque no te team Instagram Sabes que no lo hice para más, así que don't keep in mind You know that I'm so close when I'm next to you You say me all the emotionless but I ain't a fool So just take it, if I'm the only dude, I can't no doubt So let's do it better, if you fuck up, I promise You'll never forget it, cause it's the only way So let's do it better, if you fuck up, I promise You'll never forget it, cause it's the only way My exotic girl Internacional con piel exótica, no como las demás cosas que dirán Me viene buscando que ando dándole el arcas y a vacilar I know feel que se va a enfadar So let's dance No, 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 travelled He can do it better, ain't no watch He can do it better for well Big Witnesses A stalking band